Polo Polo arremetió contra el gobierno Petro tras escándalos de corrupción. Tenían era hambre de plata. Después de que se revelaran múltiples irregularidades en la UNGRD, el congresista comentó que tras años de espera de la izquierda para acceder al poder, se encuentran con escándalos en tan poco tiempo. La unidad nacional de gestión de riesgos y desastres UNGRD y varios funcionarios se encuentran en el epicentro de una controversia, luego de que se saliera la luz sobre un turbio entramado de corrupción que involucra la millonaria contratación de carro tanques para el suministro de agua en la Guajira, un departamento que hace tiempo clama por ayuda humanitaria, por lo que muchos ciudadanos y políticos de la oposición no dudaron en opinar al respecto, tal y como lo hizo el congresista Miguel Polo Polo. Todo comenzó cuando el ex subdirector de la UNGRD, Snape de Pinilla, decidió romper el silencio y revelar detalles explosivos en una entrevista con la revista Semana. El ex funcionario expresó su temor por empresarias, pero aún así detalló y zarpicó a funcionarios en el entramado de corrupción. Según las declaraciones de Pinilla, recibió órdenes directas de Olmedo López, el entonces director de la UNGRD, para entregar la suma de 4 mil millones de pesos a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Estos fondos provenientes de un contrato de 7 mil millones de pesos, destinados a la contratación de carro tanques para llevar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira, habrían sido desviados de manera fraudulenta. Asimismo, Pinilla reveló que los 46 mil 800 millones de pesos entregados por la UNGRD a una empresa sin experiencia ni solidez financiera, fueron utilizados para desviar fondos del erario y obtener la aprobación de varios proyectos ejecutivos en el Congreso. Tanto la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia anunciaron sus respectivas investigaciones sobre el asunto, el cual tomó un nuevo giro tras las declaraciones de Pinilla. Las revelaciones de Pinilla desencadenaron una ola de indignación y exigencias de rendición de cuentas en toda la nación. Políticos de la oposición aprovecharon la situación para remeter contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, acusando a la administración de estar llena de corrupción y negligencia. La situación generó que el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, recurriera a sus redes sociales para destacar que el gobierno, que alguna vez se presentó como una alternativa de derecha al ser el primero con un líder de izquierda, estaba cometiendo más errores que todos los mandatarios anteriores juntos. Duraron 200 años luchando para llegar al poder y cuando lo logran se roban en dos años más de lo que los otros se robaron en años anteriores. No tenían ganas de un cambio, tenían, era hambre de plata. Defraudaron a los más pobres de este país. Viven sabrosos ellos y tienen al pueblo comiendo de la que sabemos, señaló el congresista en un post que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Esto generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales sobre el incidente. Muchos expresaron su respaldo al congresista con el argumento de que el gobierno estaba incumpliendo sus propias promesas al participar en actos de corrupción. Sin embargo, otros señalaron que no se podía atribuir directamente al presidente la responsabilidad de los actos, por lo que sugirieron que eran los funcionarios quienes debían asumir la culpa, no el mandatario. Estos son algunos de los mensajes que recibió el congresista en su publicación. Uy, no sea degenerado, no existe comparación alguna, no sea igualado. Tenemos la fe de que usted sea nuestro próximo presidente y ponga orden en nuestro país. El que tenga hambre de plata es usted. ¿Usted de dónde saca eso? Que siempre las más pendejas. Además, ¿quién robó qué? Dígalo directamente. Pero acepta que sus ambos robaron. Es la primera vez que este señor en todos sus trinos dice algo serio y verdadero. Gracias. Gracias. Gracias.